Bueno, y una iniciativa parlamentaria busca que el aumento descontrolado del comercio ambulante en las comunas sea considerado como causal para sacar al alcalde de su cargo. ¿Qué es lo que dicen los aludidos? Aquí lo revisamos. ¿Qué es lo que dicen los alcalde de su cargo? De forma reiterada para que se extienda el comercio irregular, podría configurarse la causal de notable abandono de deberes. ¿Por qué? Porque va en desmedro del comercio establecido. Un proyecto de ley pretende modificar la ley orgánica de municipalidades. La idea es que considere como notable abandono de deberes cuando un alcalde no actúa para erradicar esta situación o permite el uso indebido del espacio público. Tenemos que analizar por qué ocurre el comercio ambulante. Tampoco estoy de acuerdo que otorguen permiso a los comerciantes ambulantes, pero de ahí al abandono de deberes de un alcalde creo que falta mucho. Una propuesta que rápidamente generó algunos cuestionamientos entre los mismos protagonistas, en especial en aquellas comunas que deben lidiar con este serio problema a diario. En esta discusión ojalá vayamos a los temas de fondo y más que buscar desviar la atención respecto a una articulación necesaria con el gobierno central, que ojalá este gobierno actual pueda ayudar a poder tener una mejor condición, uso del espacio público, el despeje también de nuestras vías. Los parlamentarios a veces legislan desde la estratosfera, entonces yo lo invitaría a que escuchen a los alcaldes, a que conozcan los territorios y que por supuesto estamos súper disponibles para pensar estrategias que sobre la base de los derechos de las personas efectivamente permitan regular este tema que es tan complejo. En caso de prosperar esta iniciativa, incluso se podría denunciar a los ediles, ya que estos serían garantes de los bienes públicos de su comuna. Pero ¿qué piensan los vecinos sobre esta propuesta? ¿Es una medida que podría terminar con los efectos negativos que en algunos casos genera el comercio ambulante? Llegar y denunciar a alguien no es que esté defendiendo a los alcaldes, pero yo creo que tiene que haber una denuncia seria. Los municipios en ese sentido tienen alta responsabilidad y deben tomar las acciones del caso. No sé si la responsabilidad debería recaer exclusivamente en los alcaldes, debería haber una coordinación interministerial, una respuesta integral a la situación. Ese alcalde podría justamente dar estos permisos para poder ejercer una acción populista de clientelismo pensando en su próxima elección y no en la comuna que él está ejerciendo como alcalde. Cuestionada estrategia que pretende ayudar al comercio establecido y hacer frente al informal que complica a quienes deben convivir con esta situación que parece no tener respuestas.